no han cambiado mucho. Las otras encuestas, específicamente la de Opol, también da panoramas muy similares a los que anteriormente ha dado. Claro, hay una diferencia entre ambas encuestadoras y punto es que pareciera que las cosas no han cambiado mucho y que las semanas cruciales son las que vienen y las que podrían generar cambios. Por supuesto, nos plantea un reto que me parece a mí muy interesante y que hay que extender a toda la gente que ha trabajado con nosotros y que, como ustedes saben, ha trabajado con mucha mística, haciéndose sus propias camisetas, sus propias banderas y gente que se ha dedicado a, en el cara a cara, en el tú a tú, convencer a otras personas. Aprovechamos precisamente los resultados de esta encuesta para recordarle a estas personas que estas semanas son cruciales para eso, para seguir trabajando con la misma mística, para hablarle a los indecisos, para hablarle a los que votaron por otros partidos políticos en la primera ronda. Y bueno, como les repito, esta encuesta pareciera estar midiendo un momento en particular en comparación con la anterior, hay pues muchas semejanzas porque si se toma el margen de error, pues de alguna manera podríamos estar pensando en que podría producirse cambios con solo precisamente utilizar el margen de error. Vamos a hacer algo necesariamente diferente, seguir trabajando duro, hemos estado trabajando durísimo, llevando nuestro mensaje a distintos rincones del país. La semana antepasada estuvimos en Punta Arenas, en Limón, la semana esta que acaba de terminar, una gira extensa en Guanacaste, entre semanas estamos participando en todos los foros, todos los debates, todos los espacios que nos convoca la academia, las cámaras, las instituciones, los sindicatos, los grupos organizados, incluso gente que en sus hogares nos abre la puerta y tienen reuniones de más de 25 personas que simplemente quieren escuchar. Entonces nuestro llamado es ese, a trabajar duro, a hacer ejercicio de la democracia. Y ese ejercicio democrático es comentando, hablando, argumentando, compartiendo. Confío que profundizando ese esfuerzo lograremos sacar esta tarea de cara al 1 de abril.